Una pipa chocó esta madrugada contra el separador lateral del paso a desnivel del redondel del árbol de La Paz. La pipa trasladaba combustible al momento del accidente, por lo que inmediatamente se incendió y causó daños a dos viviendas de la zona. Según la versión policial, el conductor se distrajo y además se transportaba a excesiva velocidad, por lo que no pudo evitar el accidente. El conductor no resultó lesionado. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Nancy Alonso.